De acuerdo con lo establecido en la ley 951 de 2005, la Administración Municipal de San Gil convoca a todas las fuerzas vivas y sociedad civil del municipio a la rendición de cuentas de la vigencia 2012. La primera audiencia de rendición se realizará el miércoles 28 de noviembre en la Casa de la Cultura Luis Roncancio de San Gil de 8 de la mañana a 12 del mediodía. En el sector urbano se realizará en la Casa de la Cultura de las 8 de la mañana con la presencia de todos los secretarios de despacho, gerentes de institutos descentralizados, ACUASAN y entregaremos un informe de lo que ha hecho esta Administración en el transcurso del año, tanto en infraestructura, educación, salud, vivienda, recreación, deporte, los programas sociales de infancia, adolescencia, mujer, igualmente adulto mayor, discapacidad. Y en el sector rural también presentaremos los avances de las obras, igualmente las que se han culminado, los proyectos que se han gestionado ante el gobierno nacional. El miércoles 28 de noviembre a las 8 de la mañana inicia la rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Gobierno de Salud, Hacienda, Tránsito, el INDER y ACUASAN. El jueves 29 de noviembre la rendición será en la vereda San Pedro de 8 a 12 del mediodía. Los convenios que ya se tienen firmados y que empieza su ejecución a partir del mes de enero en obras de infraestructura, lo que se ha hecho hasta la fecha para que el aeropuerto Los Pozos por lo menos vuelva a ser operado, igualmente los proyectos que tienen que ver con Placabuella, las grandes obras que se están terminando, por lo menos el mejoramiento de las vías terciarias, igualmente el banco de materiales para dos puntos fundamentales como son el mejoramiento de las vías, Placabuella, construcción de alcantarillas. La rendición de cuentas es la oportunidad para despejar dudas, saber en qué se han invertido los recursos de los angileños, hacer seguimiento al plan de desarrollo y demás aspectos planteados por el alcalde. Y en fin, todo lo que ha venido estructurando esta administración y que de pronto la comunidad pues desconoce, pero sí queremos que participen, que nos acompañen para que sean ustedes las primeras personas que tengan conocimiento de lo que ha hecho esta administración, como lo decía el lema de la campaña y que está hoy estructurada en esta administración por el Sanil que merecemos. ¿Cuáles grupos pueden asistir? ¿Es abierta la convocatoria y también se pueden resolver inquietudes de presupuesto, ejecución del plan de desarrollo para el año entrado? Sí, claro, es la invitación a todos los ciudadanos, a las asociaciones, Junta de Atención Comunal, al tema de los sindicatos, asociaciones de padres de familia, colegios, universidades. Gracias.